Me siento muy contenta y a la vez también más segura para que nuestros hijos puedan regresar a clases para que no puedan contagiarse del coronavirus. Más del 88% de la población ancachina ha recibido su segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 y en ese escenario ya pues reactivando las actividades tanto de información y sensibilización para la población para que pueda acceder a los servicios de salud se ha ejecutado desde tempranas horas de la mañana este pasacalle con la participación de diversas instituciones de nuestra región. Esta vacunación contra la COVID-19 en la población infantil asegurará un retorno seguro a las casas presenciales en nuestra región y hemos notado la gran responsabilidad de los padres de familia en acudir a estas actividades de vacunación. Tenemos equipos de brigadas, tenemos material logístico, es por el apoyo que hemos tenido de la empresa privada en este caso la mayor cantidad del apoyo con Ventamina, tanto con las camionetas para desplazarnos con la cantidad de equipos de brigadas que nos ha acompañado y con insumos inclusive para esta brigada. Voy a poder volver a mi colegio, voy a poder ver a mis compañeros, ahora me siento más sana, protegida del COVID-19 por eso recomiendo a todos mis compañeros que se vacunen. Es un derecho que ellos tienen, el derecho a la salud y justamente nosotros es aquellos que tenemos que exigir y quizás también a los padres de familia que aún no tienen ese temor de llevar a los hijos, de poder vacunarles. No hay que tener temor, la vacuna va a ayudar justamente para que ellos estén más protegidos y para que nosotros como padres tenemos la confianza de poder enviarles a clases. Me siento tranquila antes porque sé que así estoy más protegida. Vacúnense porque de esta manera vamos a volver a clase de una forma más segura. Nosotros queremos que nuestros niños vayan seguros al retorno a clase, nuestros niños merecen esa protección y los padres tienen que ser consecuentes también a las vacunas. Traigamos a nuestros niños porque las vacunas son seguras. Así como yo, vacúnate tú también. Para que acabemos con el COVID.